Gracias por hacer esta aplicación, de verdad, yo sí me metí cuando no sabía qué era y realmente yo me metí y me inspiré, porque no estábamos viendo solo actores, actrices, sino personas reales. Y hasta yo quería ir a poner mi historia, me motivaron a poner algo. Gracias. ¿La pusiste? Ya voy a ponerla. Si queremos mañana ver tu historia. Ok, ahí la van a ver, quedó grabado. ¿Qué los inspiró a ti a ser parte de este proyecto y a ti a crear esta aplicación? A mí me inspiró en realidad la curiosidad y esta pregunta que no me dejaba dormir en las noches, que era ¿cuántas historias en el mundo se van sin ser contadas? Y sea, qué lástima este número que no me puedo ni imaginar, porque cada historia tiene un mensaje que darnos, algo que enseñarnos y cada persona tiene un millón de historias que decirnos. Entonces, imagínate la cantidad de oportunidades en el mundo de aprendizaje, de inspiración, de comunicación que se pierden. Entonces, realmente le quería dar una voz a estas historias y con esto crear un mundo con más empatía. ¿Y ahora? A mí me inspiró ella, no tengo que decir más, me inspiró ella. ¿Por qué el color morado? Cuéntanos. El color morado es un color, ¿cómo se dice? En medio de todo. Sí, es una mezcla, es una fusión. Es una fusión, es una, ¿sabes? Yo creo que lograr empatía no siempre es bonito, no siempre es fácil, no se trata solamente de darle a alguien tu punto de vista, sino también de escuchar los puntos de vista de las personas con las que no estás de acuerdo y lograr, no entender, no estar de acuerdo, simplemente reconocer que tienen otro punto de vista y que es igual de válido. Entonces, si agarras el rojo y el azul, se vuelve morado. Son dos puntos de vista muy diferentes, políticos, sociales, de todo tipo. Esa es una de las razones, pero también porque es un color, pues, muy feliz, es un color... Sí, se le queda muy bien, mira. Muy alegre, muy sexy, muy elegante a la vez. Y bueno, queremos que eso se vuelva como el trademark de Story Place, el morado. Pero siempre vamos a estar a tiempo, nunca de morados. Bueno, muchas gracias y espero que todos sigan Story Place. Gracias. 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 Gracias.